Hola, ¿qué tal Liliana? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien y que hayan disfrutado de la ponencia anterior tanto como la disfruté yo. Bueno, me han invitado a hablar de un tema que yo sé, pero un poquito, no es mi especialidad porque justamente mi especialidad es la educación. El tema que más me apasiona es trabajar la educación emocional. Pero bueno, vamos a intentar arrancar por algún lado, a ver cómo se conecta la tecnología con las ciencias que estudian el cerebro. Antes de empezar con todos los avances tecnológicos, quería hacer una breve referencia a lo que pasaba en el siglo V antes de Cristo. En el siglo V antes de Cristo, Hipócrates, que para muchos es el padre de la medicina, decía que los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, de los placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos. Y vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. Bueno, todo eso que observó Hipócrates, el padre de la medicina, allá en el siglo V antes de Cristo, eran justamente observaciones de la cotidianeidad, de cómo se guía a sus pacientes y de todos los estudios que se realizaban una vez que las personas se morían. Era imposible, en el siglo V antes de Cristo, ver cómo funcionaba el cerebro. Y fue imposible hasta la década del 90. En 1990 recién fue que tuvimos la tecnología necesaria como para poder saber qué era lo que pasaba en el cerebro en vivo y en directo. Antes que esto hubo algunos avances, antes de que supiéramos tanto en vivo y en directo, ¿no? Que era lo que pasaba en el cerebro. Para entrar en la neurociencia moderna deberíamos irnos a 1905, el año que Santiago Ramón y Cajal recibió el premio Nobel por descubrir que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Luego, en 1920 aparece el electroencefalograma, que fue otra manera de medir la actividad eléctrica del cerebro, solamente eléctrica. Sabemos que la actividad cerebral es eléctrica. En el 90, a través de la resonancia magnética funcional y de la tomografía por emisión de positrones o PET, como se la conoce, podemos saber qué es lo que está pasando en el cerebro cuando está recibiendo diferentes estímulos, cuando está viendo diferentes cuestiones. Y bueno, y eso ha permitido el gran avance de esta ciencia. Hoy hay todo y que es neuro. Está el neurodesarrollo, la neuroanatomía, la neurociencia aplicada, la neurociencia cognitiva. Estoy leyendo la lista que me hice la tarde, la neurociencia computacional, la neuroeconomía, la neurofisiología, la neurolingüística, la neurología, por supuesto, la neuropsicología, la neuropsiquiatría, la neurotecnología, la neuropsicofarmacología, la neurogenética, la neurología, la neurobiología y un neuronegocio. Y hasta, ay, miren que en esta parte me falta la neuroeducación, que es justamente a lo que yo me dedico. Así que bueno, neuro para todo, ¿por qué? Porque todas las acciones que realizamos los seres humanos están realizadas justamente por seres humanos que todos tenemos un sistema nervioso central. Entonces, bueno, los aportes que se hacen en cuanto al conocimiento de cómo funciona este sistema nervioso central es aplicable a diferentes ciencias. Es muy interesante saber, por ejemplo, temas que están relacionados con las neurociencias, ¿no? Es cómo se realiza la transmisión de información a través de los neurotransmisores que intervienen en la sinapsis, los diferentes mecanismos biológicos que son responsables de los aprendizajes. Y aquí estaría bueno hacer como un paréntesis, cuando uno dice aprendizajes en la neurociencia, no se está refiriendo netamente a aprendizajes académicos, que es a lo que muchas personas nos dedicamos, sino que aprendizajes desde el punto de vista de neurociencias es el justamente adquirir el conocimiento de la experiencia. Es algo que pasa todos los días, todos los días estamos aprendiendo algo y todos los días nuestro cerebro se está recableando por esta cualidad que tiene nuestro cerebro, que es de la neuroplasticidad. Quizás todos se han escuchado, el cerebro es plástico. Yo y mis alumnas hacemos siempre la metáfora que el cerebro no es de plástico y mostramos un cerebro de plástico, que aquí no lo tengo, sino que es como si fuese de plastilina y hacemos un cerebro de plastilina para dar esta idea de que realmente es muy moldeable y que todos los días se va recableando, es decir, fortaleciendo o debilitando redes neuronales conforme a la experiencia, conforme vamos repitiendo diferentes acciones, las vamos perfeccionando o no. Por eso es importante decir que siempre, hasta el último día de nuestra vida podemos aprender. Siempre, siempre estamos aprendiendo y aquí el desafío de uno pensarse, guau, bueno, yo estoy así, pero me gustaría ser de tal o cual forma. Bárbaro, tenés todo el potencial para hacerlo. Hay cambios que no son fáciles, es verdad, pero son posibles, biológicamente son posibles. Bueno, los temas de interés de la neurociencia son la conciencia, la percepción, como dije antes, el aprendizaje y la memoria, que están tremendamente relacionados, porque las memorias son los productos de aquello que uno aprendió. Cómo se recuerda la plasticidad neuronal de la que había recién, el desarrollo y la evolución, el sueño, la importancia, se ha descubierto la importancia del sueño que es algo que, por lo menos en mi ámbito, en las escuelas debería trabajar tanto como los hábitos saludables para aplicarles a la alimentación. Hacer una buena higiene del sueño sería muy, pero muy importante. Y comenzar con los niños, con nuestros hijos, desde que son muy chiquitos, hasta nosotros grandes, porque realmente durante el sueño, el sueño tiene una función fisiológica, dos funciones fisiológicas muy importantes. Tenía otras, pero vamos a concentrarnos en dos. La primera es que durante el sueño es cuando se consolidan los aprendizajes. Es decir, todas esas experiencias que tuvimos durante el día, a la hora de dormir, el cerebro elige con cuáles se va a quedar para guardarlos y pasarlos del hipocampo, donde están, hasta la memoria de corto plazo y luego a la memoria de largo plazo. ¿Y cuáles son las experiencias de vida que va a dejar pasar? ¿Por qué? Porque no fueron relevantes. ¿Y sabe cuáles quedan? Aquellas que tuvieron un alto impacto emocional. ¿Aquello que a mí me emocionó, me despertó una emoción o que yo pude evocar algún recuerdo emotivo? Eso seguramente mi cerebro a la noche lo va a guardar. Esto, por supuesto, es un proceso que ocurre por fuera de la conciencia. Uno no tiene injerencia en eso que ocurre. Es un proceso preconsciente. Y la otra función importante que tiene el cerebro durante el sueño es la de desintoxicar al cerebro. Durante el día se liberan diferentes neurotransmisores que generan algunas toxinas. Que si no son limpiadas o lavadas, mejor dicho, por ahí, durante el sueño, contaminan el cerebro. Consecuencia que una persona puede morirse antes por no dormir que por no comer y no tomar agua. Lamentablemente se ha comprobado, esto me lo contó el mendigo del doctor Rosler, en un experimento que, gracias a Dios, no involucró a seres humanos. O sea, no fue un experimento hecho con seres humanos, sino que los seres humanos, a través de algo tremendo que pasó, como fue la batalla de Stalingrado, que veían que la gente a los siete días de no dormir, porque lo venían atacando todo el tiempo y demás, se morían. Así que uno se muere antes por no dormir, no dormir es no pegarle un ojo, ¿no? Que por no comer o por no tomar agua. Así que, bueno, la importancia del sueño. Si nos queremos quedar con algo, en esta época, por ahí también, de tanto alboroto en la vida de las familias y de los niños y demás, con horarios de colegio que no son tanto, porque está por internet, y entonces se pueden quedar hasta más tarde, etcétera, etcétera. Los adultos también, que muchas veces nos quedamos hasta altas horas de la noche con el celular, las pantallas de los celulares, también alternan el sistema nervioso central para poder conseguir el sueño. Así que, bueno, son varias cuestiones que sería otro momento para charlar. Creo que sí, las negociaciones han comprobado que es muy importante para el buen desempeño el día de mañana, de poder seguir aprendiendo, de poder estar con nuestro cerebro limpio para poder estar en un mejor estado. Y otro detalle que no es menor. Uno, cuando duerme bien, al otro día está de mejor humor. Si uno duerme mal, está con el vaso a flote. Una gotita te rebalza el vaso. Y esa gotita puede ser una pavada, pero uno como está cansado, mal dormido, no puede tolerar esa situación y, bueno, capaz que va en un desborde emocional, algo que no tenemos muchas ganas de que eso pase. Bueno, otro tema interesante de saber sobre el cerebro es algo que habló la licenciada anteriormente sobre la toma de decisiones. Justamente se ha aprendido muchísimo de cómo funcionan los cableados neuronales en la toma de decisiones y que básicamente ocurren, bueno, por supuesto en el sistema límbico, pero también especialmente la corteza prefrontal, que sería la parte del cerebro que tenemos detrás de nuestra frente. Esta corteza la tenemos solamente los Homo sapiens sapiens, que es lo que nos caracteriza como especie, y es la corteza que nos permite realizar un juicio crítico, planificar a futuro, prever consecuencias, vetar impulsos emocionales, mantenerse en un plan a pesar de las cuestiones que puedan aparecer en el medio. La memoria de trabajo, que es la memoria que necesitamos para atender en este momento y retener los datos por unos minutos y hacer representaciones artísticas, por ejemplo, o charla como estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces eso puede ser gracias a la corteza prefrontal. También otro descubrimiento que ahora recuerdo que se pudo hacer y comprobar gracias a la tecnología de resonancia magnífica funcional es el proceso creativo. El proceso creativo justamente ocurre cuando hay una desconexión, una especie de cortocircuito y se desconecta la corteza prefrontal del sistema límbico. Entonces aparentemente en ese momento es cuando aparece el momento eureka, que al artista, al cantante o a los docentes también se nos ocurre, ¡ay! Este tema está regio enseñarlo de esta manera. Bueno, esto ocurre generalmente cuando estamos haciendo otra cosa que no es trabajando, o estamos caminando, limpiando la casa, ordenando, o en el patio mirando para el cielo o haciendo cualquier cosa y me dicen, ¡ay! Mira cómo era la solución al problema. Bueno, esto se demostró que es así, por eso es también la importancia de tomarnos nuestros ratos de ocio, de ocio creativo, porque cuando hay momentos de ocio creativo hay creatividad. También permitirse un poquito ser desordenado, porque en mucho orden hay poco espacio para la creatividad, por supuesto que después hay que ordenar. también permitir cerrar, porque errar es parte del aprender. Cuando uno se equivoca, después vuelve a ser y así aprende. Es la naturaleza del aprendizaje. Así que, bueno, desde el punto de vista docente y de padres, no hay que penalizar el error, sino que por el contrario, celebrarlo y a partir de ahí tomarlo como un escalón para el próximo aprendizaje. No decirle a los chicos ¡Ay, otra vez te equivocaste en esto! O ¿cuántas veces tengo que explicar? ¡Ta, ta, ta! ¿No? No, no, no va por ahí. No va por ahí. Hay que, como cuando uno tiene un bebito que está empezando a caminar, el bebé se cae y uno le dice ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡No pasó nada! Bueno, lo mismo deberíamos hacer a lo largo de la vida. Lo que pasa es que conforme avanzamos en el sistema educativo ya no nos dicen ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pasó nada! Arriba, seguir caminando nos penalizan y esa penalización hace que se mate a la creatividad. Otro tema interesante que también fue descubierto gracias a las tecnologías que pueden estudiar el cerebro en vivo y en directo es el sistema de neuronas espejos especulares que lo documentó el doctor Giacomo Risolati en la Universidad de Parma en Italia en 1995 y este sistema de neuronas espejos o especulares serían la base de nuestra empatía y de nuestro comportamiento social. Es un sistema de neuronas que son de copia o de imitación y realmente también estaba comprobado ya antemano que aprendemos por lo que vemos más que por lo que nos dicen que tenemos que aprender. Así se aprenden al menos las habilidades con menos palabras y más ejemplos o más muestras de cómo se hace. Por eso en la educación es la palabra convence pero el ejemplo arrastra y así en todos los ámbitos de la vida. Yo si estamos hablando como en la clase anterior de liderazgo yo no puedo ser un líder diciendo hay que ser responsable el primer responsable tengo que ser yo porque voy a ser el que va a estar contagiando esta cualidad y la que la va a estar promoviendo y como eso todo se contagia ese sistema de copia y de imitación también es responsable del contagio emocional y ahí también la importancia del líder qué tipo de líder es y qué contagia hay líderes que sin querer o queriendo contagian miedo otros que contagian entusiasmo otros que contagian posibilidad de superación y también qué ambiente de trabajo generamos un ambiente que wow qué bueno que está trabajar acá porque si me equivoco no pasa nada mi error no me descalifica no me ven como una persona que por no equivocarse no añade una nueva idea entonces cuando uno se siente en ese concepto que se llama de seguridad psicológica muy estudiado por la autora Amy Edmondson es muy recomendable esta autora realmente puede puede producir lo mejor de uno mismo se dan los niveles óptimos de motivación y de seguridad psicológica para justamente salirse de las zonas de seguridad que tenemos cada uno de nosotros y animarnos a cosas nuevas así que bueno esa es otra cuestión que también es importante qué más puedo decirles estoy tratando de leer algunas preguntas pero no veo que hay ninguna así que voy a seguir hablando sola este tema ya lo toqué perdón hay alguna pregunta chicas por las redes o no a ver vamos a checar por aquí porque yo si no sigo hablando sin problemas pero quiero quiero saber que estoy haciendo cuchara vamos a abrir la sección de preguntas creo que por el momento no tenemos pero invitamos a la audiencia a que haga preguntas sobre este tema tan interesante y todos los descubrimientos aprovechando que tú ya pasaste este camino pero estamos aquí al pendientes bueno también estos estudios de neurociencia o sea de la comprobación científica a través de la tecnología que ha sido realmente como te decía antes un avance tremendo en este en esta en este área ha permitido desmitificar ciertas cuestiones por ejemplo cuánta gente la que nos estará mirando ha escuchado hablar de que usamos solamente el 10% del cerebro me encantaría poder hacer esto una encuesta pero como estamos en esta en esta plataforma no podemos estoy seguro que muchos y bueno ese es uno de los tantos neuromitos que hay es imposible que un ser humano utilice solamente el 10% del cerebro porque utilizamos todo el cerebro todo el tiempo por supuesto que hay momentos que hay áreas que están más activas que otras pero como nuestro cerebro funciona en red no es que hay algo que se prende y otra cosa que se apaga automáticamente no inclusive cuando estamos en la parte de razonamiento más duro que se nos pueda ocurrir a través de la corteza prefrontal está influyendo en nuestro sistema emocional no hay una decisión que se tome si es que no está teñida aunque sea por una emoción que es preconsciente pero que sabemos que está a ver cómo la neurociencia se involucra en la vida será desde el punto de vista emocional ¿qué lees vos? Lidiana en la inteligencia artificial ¿cómo la neurociencia se involucra en la inteligencia artificial desde el punto de vista emocional? bueno desde el punto de vista emocional en realidad no sabría cómo responder la pregunta esta estoy investigando bastante sobre lo que es la inteligencia artificial y especialidad de la inteligencia emocional entonces que se me confunda me es algo muy raro y estoy metiéndome bastante en el tema este y lo que veo de la inteligencia emocional es que hay estudios que son interesantísimos pero muy muy interesantes me dejan como wow ¿es esto posible? ¿no? me dejan como que es fantástico pero también estoy viendo el lado oscuro de la luna y estoy viendo que hay muchas cuestiones éticas que están siendo al menos estudiadas o vistas a ver cuán bueno es que ocurran ciertos o cuáles procesos porque hay algunos que tienen que ver con la con la intimidad de las personas entonces ahí como un punto que la filosofía está debatiendo y me parece ese debate me parece muy interesante muy interesante ¿cómo se involucra la inteligencia emocional? desde el punto de vista emocional yo creo que es algo que puede responder cada uno porque nuestro mundo el mundo emocional de cada uno de nosotros es diferente si es verdad que todos nos preocupamos que todos tenemos ciertas emociones básicas que tenemos de nacimiento pero también es verdad que siempre digo esta cuestión que si bien de afuera todos los cerebros son iguales o todos pesan lo mismo o todos se ven de la misma forma todos somos distintos ¿por qué? porque las conexiones que se producen dentro del cerebro son las que nos dan nuestra verdadera identidad y estas conexiones neuronales comienzan a formarse desde que estamos en la panza de mamá hasta el día de hoy y que como dije al principio van a ser distintas de mañana porque vamos a seguir aprendiendo con nuevas experiencias y van a seguir cambiando hasta el día que nos morimos así que bueno de eso se trata la neurodiversidad que significa que las diferencias cerebrales son normales y que no son deficiencias somos distintos nada más la idea de neurodiversidad puede beneficiar a muchos chicos que se piensa que aprenden de una manera diferente y esto puede ayudar también a sacar etiquetas ¿no? que a veces se ponían antes en las escuelas y que no en las escuelas y en las empresas también y que realmente no conducen y que justamente lo contrario en vez de potenciar en vez de que la persona siente esta seguridad psicológica de la clama hace un segundo no la siente y se quede con la etiqueta y que no entendamos de verdad con el corazón que todos somos distintos nuestros cerebros están cablados de manera diferente por más que frente a los estímulos respondan de tal o cual forma aquí tenemos otras preguntas dice ¿es cierto que hay ciertas prácticas y ejercicios que nos pueden ayudar a elevar el porcentaje de la capacidad cerebral que usamos? ¿esto hace alguna diferencia? la respuesta es no este es otro de los neuromitos que hay dando vueltas yo entre tanto les cuento que hace unos años me agarró como un ataque de estudiar neuromitos y me estuve dos años estudiando neuromitos y escribí diez así que es un tema que me apasionó no hay ciertas prácticas que nos ayuden a elevar el porcentaje de la capacidad cerebral que usamos siempre usamos un porcentaje muy alto del cerebro si es verdad si es verdad que nos es muy beneficioso realizar diferentes desafíos cognitivos a lo largo de la vida cuando somos niños adolescentes esos jóvenes que estamos en la escuela en la universidad los primeros en el trabajo tenemos desafíos cognitivos porque nos lo presenta la vida misma el hecho de estar en esos ambientes hace que uno esté cognitivamente desafiado conforme vamos creciendo tendemos a aplacarnos porque estamos cómodos porque ya aprendimos lo que teníamos que aprender y si no nos desafiamos es como que no nos ejercitamos y eso no está bueno porque puede conducir a enfermedades mentales muy tristes que nadie quiere tener así que si está muy bueno ponerse desafíos cognitivos mucha gente habla de hacer crucigramas si buenísima la idea los crucigramas están buenos en tanto y en cuanto uno no se vuelve un experto en crucigrama cosa que ocurre después de tantos meses de hacer crucigrama entonces cuando te volvés el experto en crucigrama pasas a la sopa de letras cuando te volvés el experto en la sopa de letras pasas al sodopu y así y así y así ahora si vas por el número 5 que cambiaste pero a vos te siguen cantando hacer sopa de letras seguís haciéndolas porque hacer lo que te gusta te hace bien pero sí procurate un desafío cognitivo algo que te haga realmente pensar a tu cabeza esto sí hace la diferencia volviendo a la pregunta plantearnos activos mentalmente por aquí tenemos otras preguntas no sé si quieras continuar con esta parte bastante interesante nos dice Arely gracias ¿cómo promover el conocimiento en estos tiempos que las clases son a distancia? bueno mira yo te digo que el año pasado en dos meses sufrí una sobre adaptación de lo que es un docente virtual porque yo al igual que todos los colegas que estén escuchando esto que vean o que tengan algún amigo que sea docente saben que efectivamente en los profesorados en la formación docente nadie estudió para ser docente en la virtualidad esto es algo que nos vino de la noche a la mañana junto con la pandemia que nadie se le esperaba en el planeta Tierra entonces bueno yo que hice durante mucho tiempo mucho tiempo en lo que es el tiempo que va la pandemia habrá sido dos o tres meses nos abocamos junto con mi equipo de trabajo a estudiar la bibliografía científica que ya había publicada pero nosotros no sabíamos porque no la necesitábamos y nadie la había buscado de cómo se aprendía en la virtualidad bueno cuestión que había muchos artículos científicos los estudiamos y vimos bueno de qué manera esto se lleva al aula es algo que se puede hacer se puede hacer con mucha efectividad yo realmente creo que hoy me he vuelto una mejor docente virtual de lo que era hace cinco años que daba clases en la universidad en otros países y hasta si me dicen vos querés volver a la presencialidad digo no sé si en las materias que yo enseño y al público al que yo voy dirigido que ya no trabajo con niños con niños la cuestión es diferente yo creo que puedo seguir en la virtualidad perfectamente me siento muy cómoda y hay muchas plataformas que nos ayudan a dar una clase cerebralmente amigable que sea cerebralmente compatible que nos ayude a capturar la atención de nuestros estudiantes por supuesto que hay que estudiar para dar una buena clase a través de la virtualidad debemos aprender cosas que antes no sabíamos pero sí cuestiones importantes como recapturar la atención cada cuatro cinco siete minutos como mucho miren lo que les estoy diciendo hay que hacer actividad esto es actividad rapidísimo cambiar tener en cuenta perdón que la voz del docente es lo más importante de la clase virtual no importa ya tanto la pantalla lo que se ve el dibujo no importa la voz del docente por eso no ser monocorde que haya subidas y bajadas en el tono de la voz luego despertar todos los sentidos de nuestros estudiantes nos enteramos de lo que pasa en el mundo exterior a través de los cinco sentidos que entran al tálamo y de ahí van a la corteza excepto el olfato que bueno va directamente a otra área que se llama a la corteza pero nos enteramos del mundo a través de la vista el tacto el gusto el olfato y el oído así que es súper importante en la clase virtual y en la presencial también pero sobre todo en la virtual que estamos como más lejos incorporar esos elementos decir los chicos por ejemplo bueno para mañana para la clase de mañana traigan preparada una galletita hablo yo de un ejemplo siendo profesora originalmente de inglés entonces bueno agarramos la galletita una galletita Oreo por ejemplo y decimos bueno abrimos la galletita la primera parte que tiene una capa de chocolate bueno esa capa de chocolate se llama introducción en el medio que hay una crema que es riquísima así toda esponjocita bueno esa crema esponjocita se llama desarrollo que es la última parte otra capita de chocolate bueno esa otra capita de chocolate se va a llamar cierre entonces tenemos introducción nudo y desenlace de una breve composición cuando uno aprende así es muy difícil que se olvide que para escribir un mail aunque sea tiene que poner querida Liliana espero que te encuentres muy bien un párrafo que desarrolla el tema te saludo hasta la próxima muchos cariños Alejandra nadie se olvida de eso y menos si después de hacer la actividad se comen la galletita así que bueno hay dos mil millones de actividades para realizar multisensoriales y bueno y eso también ayuda muchísimo a la clase virtual interesante todo esto que nos mencionas este y bueno yo también docente creo que me llevo muchos aprendizajes de cómo poder hacer esto más creativo más enriquecedor por aquí también nos hacen una pregunta nuestra ponente anterior nos dice ¿qué hay de estos medicamentos naturales que ayudan al desempeño cerebral que anuncian como la panacea y son consumidos según la publicidad en Silicon Valley concretamente yo sobre medicamentos no puedo opinar no es mi especialidad pero me suena a que es bastante de lo que es se convierte después en mito pero que detrás de esto cuando uno yo les conté que había estudiado neuromitos por mucho tiempo en realidad lo que ve es un gran negocio detrás de todo esto está el Brain Gym o la gimnasia cerebral que en realidad es una marca está en Mindfulness que también es una marca comercial y así muchas que no quiero nombrar para no meterme en ningún lío pero bueno todo esto que sea así que anuncia como la panacea que nos dice Paola y que son consumidos bueno yo le mínimamente vuelvo a decir no soy la persona adecuada pero yo personalmente con lo que aprendí hasta ahora le voy a desconfiar claro claro por aquí nos dice Paola los no trópicos que es el nombre de los ah perfecto gracias 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 lo voy a investigar muy bien tenemos otra preguntita por aquí dice es cierto que ciertas enfermedades mentales ayudan a ser más creativas que personas sin estas enfermedades sí 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 hay ciertas tristemente llamadas trastornos mentales descritos en el DSM-5 bueno que todos tenemos alguna de esas enfermedades mentales porque yo justamente estoy preparando un taller para dentro de dos meses y digo leo el DSM-5 y digo ah esta enfermedad yo tengo 25 síntomas más o menos porque es más imposible no tenerlos sí hay ciertas enfermedades mentales que hacen que ciertas personas sean más creativas pero quizás también esas personas carezcan de otra habilidad como sería por ejemplo el vetar impulsos emocionales algo que nos permite mantener una conducta social adecuada ¿no? no sé si leo otra pregunta claro por aquí al momento todavía no tenemos preguntas tampoco en el facebook que yo pueda ver no por el momento todavía no tenemos más preguntas tenemos ah ya sé perdón ya investigué el aderal por ejemplo es el medicamento este consumido en Silicon Valley lamentablemente no solamente consumido en Silicon Valley sino que también en es muy común en los adolescentes de Estados Unidos los chicos como que se van a la universidad y los padres mismos son los que les proveen de estas drogas que son tremendas porque claro te hacen estar en un estado de alerta permanente hasta hacen que no duermas para poder rendir más quizás si rendís más en ese momento pero eso te va destruyendo el cerebro de manera que después es imposible de reconstruir todas estas drogas generan muchísima adicción y realmente el mantener el cerebro activo ese nivel es como estar todo el tiempo con otra de las drogas ilegales esta es legal que bueno ya sabemos que activa muchísimo el circuito de recompensa del cerebro pero que a largo plazo hace muchísimo muchísimo daño gracias Paola no sabía que era eladerable a lo que te referías perdón estaba en mute tenemos otra preguntita sabemos que el cerebro humano tiene un nivel de desarrollo exponencial durante los primeros años de vida desde la neurociencia es posible hacer algo para estimular la capacidad cerebral de las niñas y los niños podemos cambiarla a un grado significativo no lo que sí está comprobado es que es muy importante que los niños reciban la estimulación adecuada todo lo que sea sobre estimulación no va a ser recibida o va a ser tomado como un estrés que no es necesario de tener así que la estimulación adecuada ningún niño va a ser más inteligente porque uno le ponga cierta música o le haga hacer tal o cual juego porque eso es lo que se vende vuelvo a repetir esto que no quiero ser como mala onda pero hay que desconfiar de todo esto que te venden para que tu hijo sea más inteligente o que desarrolles inteligencia no para que desarrolles inteligencia tiene que tener un medio ambiente rico que no necesariamente tiene que tener cosas hay estas que se compran las cosas normales de la casa es un ambiente rico para que los niños aprendan los niños necesitan mucho afecto mucho compromiso emocional de sus padres y o cuidadores así que eso es lo que hace que los niños el día de mañana puedan volverse mejor eso sí pero no es que haciendo ciertas o teniendo ciertas conductas o ciertas actividades se vayan a volver más inteligentes y hay una pregunta anterior que me gustaría que dice ¿cuál es su opinión para que personas con autismo trabajen en una empresa? mi opinión es la misma que cualquier otra persona una persona con autismo es una persona con autismo como una persona como es una persona con no me sale la palabra el azúcar en sangre ¿cómo es que se llama? ¿se me dan una ansiedad? una persona con diabetes puede realizar una tarea una persona con autismo puede realizar una tarea la persona con autismo tendrá alguna indicación de su médico si es que todavía lo tiene o no pero no hay ningún problema y hay que ser conscientes de esto de lo que dijimos antes de la neurodiversidad de entender que todos nuestros cerebros son distintos con o sin autismo y ninguna persona con autismo va a ser igual a otra persona con autismo y sobre todo si hablamos de este espectro justamente es el espectro autista imagínense el espectro todo el abanico impresionante de capacidades que hay así que ningún problema con que una persona trabaje en una empresa claro y qué bueno que lo que lo mencionas bueno que sea la pregunta y que sabes aclararlo de esta manera ¿no? yo también estoy a favor precisamente de esta esta diversidad y y como tú dices o sea tal vez hay personas que tienen ciertas facilidades y otras que tienen pues sí algunas imposibilidades que obviamente no vas a forzar ciertas actividades a una persona que tiene una este herida en la espalda pues no la vas a poner a cargar pero exacto pero puede hacer muchas otras funciones tanto significativas y productivas ¿no? y seguramente y también indagar en más allá de quedarse con que con autismo poder hacer pensar ¿qué habilidades tiene? ¿para qué es bueno? ¿es bueno para organizar una agenda? ¿es bueno para llevar adelante una reunión de trabajo? ¿es bueno para y ver para qué es bueno y en función de eso focalizarse no ver lo malo ver lo bueno para a partir de eso maximizarlo y sacarlo mejor de cada uno de nosotros y esto va para con autismo y para sin autismo y esto debemos hablar cuando hablamos realmente de integración de diversidad es acá donde está el tema ¿no? que todos tengamos las mismas oportunidades en serio claro claro muy importante muy importante para todos bueno pues estamos llegando al fin de esta sesión hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias